Muy bien, fuertes aplausos, estamos con Osvaldo Catone. Oye, oye, ¿quién nos da este desayuno tan rico? El Vivaldi, el restaurante Vivaldi, por supuesto. Ah, acá está, Vivaldi. Tiene que ser todo estupendo. Yo voy muy seguido, me encanta, me encanta cómo me sirven. De verdad, escúchame, tú Osvaldo, tú deberías llamarte Osvaldo Catone Marzano. Osvaldo Catone Marzano, voy a adoptar ese apellido. ¿No? Por Dios, ¿cómo agarraste ese teatro? Y es imposible concebir que sea de alguien que no sea de Osvaldo. Bueno, espero que no. Tú, tu esencia, se respira. Bueno, vemos, es una apuesta con el teatro. ¿Quién se va a polizar primero, el teatro o yo, no? Ya el teatro tiene, fue construido en el año 22. Yo lo tomé como viejo cine, lo remodelamos, lo arreglamos y se convirtió en el Marzano. Y es un poco un punto referente para el teatro, ¿no? La gente sabe, hay un público que consume Marzano, la gente sabe dónde queda. Hay todas generaciones de gente que se han muerto y generaciones de gente de hijos y nietos que siguen viniendo al teatro, ¿no? Sí, verdad. Es un teatro muy lindo. Yo siempre lo recordaba. Es muy cálido. Es un viejo teatro, pero muy cálido. Y tratamos de tenerlo bien. Ahora hemos cambiado todos los baños. Además, estamos... Está lindo, sí, lo he visto. Estamos haciendo un éxito muy grande con Diego Berti y Janela Neira el próximo año a la misma hora, que ha sido realmente un boom, una sorpresa. Yo confiaba en ellos porque son una pareja muy mediática, pero no imaginé nunca que fuera este exitazo de los de antes. Es que la obra es buena, ¿sí? Sí, es muy buena. No, es que esta obra recordábamos también que la hizo la China Gálvez. Gálvez con Luis La Roca. Con Luis La Roca, claro. Hace 25 años. Es una obra muy linda. Es muy buena. Y ahora estoy ensayando, me he metido, salgo de Diego Berti y Janela Neira y me he metido con ocho mujeres. Imagínate, ocho mujeres, un policial maravilloso. Está China Gálvez, que vuelve al teatro, está China. Está Marisol Aguirre, está Ofelia Lazo, está Sandra Bernasconi, Amparo Brambilla. ¡Ay, Amparo! Sí, Masha Chavarri, dos chicas nuevas, Alicia Mercado. Realmente es un elenco muy homogéneo, muy lindo y nos estamos llevando muy bien y la obra es espectacular. ¿Y qué estamos viendo, Osvaldo? ¿Dónde? Estamos viendo unas imágenes tuyas con un niño. No, ¿quién es tu nieto? No. No sé si es Alexander. No veo de acá, por la luz. ¿Quién estaba ahí? Un niño... Ah, bueno. Ahí está la obra, ahí está. Ah, bueno, acá estamos, perdón, Osvaldo. ¿Qué está Diego? Diego y Janela. Ah, ya. El próximo año a la misma hora. Eso es una belleza de comedia y los dos tienen un carisma, tienen un encanto. Terminamos el domingo próximo. ¡Ay, mira! Te debieras verla, ¿eh? Voy a ir. Porque si tú no vienes a ver el próximo año a la misma hora, yo no voy a ver Hairspray también. No, yo voy a ir, pero te invito a comer. Ay, por la misma. Bueno, vamos a ver una semblanza. Vamos a ver una semblanza de Osvaldo. ¿Ah, sí? Vamos a conversar un poquito de su niñez, de su adultez, de su adolescencia. Tenemos la semblanza. ¿Quieres que haga así? Tiene que durar 80 años. ¡Ya está! 37 años en el teatro, produciendo y actuando, no lo tiene mucha gente. Solo alguien como el señor Osvaldo Catone, que dedicó su vida entera a hacernos reír, a hacernos llorar, apasionar y emocionarnos con las más de 100 obras que ha presentado en el Teatro Marsal. Tenía apenas 8 años cuando pisó por primera vez las tablas. Hoy, a punto de cumplir 80 años de edad y 70 de vida artística, el maestro del teatro sigue con esa misma vitalidad y alegría que nos contagia. Cuenta que de todas las obras que ha montado, sus favoritas son El Hombre de la Mancha Écud, porque fue el primer desnudo que se hizo en el teatro y la inigualable Mi Muñeca Favorita, con la encantadora Regina Alcover, su compañera formidable como él la define. Con el pasar de los años, se atrevió a publicar un libro, Mirar Sin Verte. Luego llegó La Casita del Placer y el tercero llamado La Intrusa, y asegura que se siente un narrador de historias con una pluma divertida. Es un apasionado de la lectura y ya está pensando en el retiro para escribir en su casa de campo, rodeado de animales. Eduardo Catone ha hecho una apuesta al teatro. Le dijo, vamos a ver quién se cae primero, si tú o yo. Descubridor de grandes actores y actrices que hoy confirman su pasión por el teatro, su vieja casa, su hogar o tal vez mucho más. ¡No es malo! ¡Cuántas vivencias, cuántas emociones, cuántos tiempos! Bueno, es mucho lo que se ha vivido y además, yo ya no sé diferenciar mi vida de artista con mi vida personal, porque todo el día tú sabes que la persona que está dedicada a esto está todo el día. Pero ahí tienes tu habitación, tu camerino, tu oficina, todo. Todo, todo. Yo vivo prácticamente en el teatro marzano. Además, el tener un teatro es muy troglórico, porque uno debuta con una obra, hemos hecho el próximo año a la misma hora, y al mes yo ya estaba programando 8 mujeres, hay que adaptar la obra, traducir la obra, pedir los derechos de autor, comprarlos, empezar a pensar en el decorado, en la ropa. Así que ya terminando el domingo próximo, el próximo año a la misma hora, ahí ya estamos montando 8 mujeres, que estrena la semana siguiente. Terminado 8 mujeres, viene Chicago, con Marcos Zunino. Viene Chicago dos meses. Chicago, claro, va a ser ahí Chicago. Y después viene de nuevo Janela y Diego, que vamos a poner una comedia que hicimos Regina y yo, con enorme éxito, Escenas de la Vida Conjugal. ¡Ah! Vuelven, voy a contratar de nuevo, se contrató de nuevo con una pareja. Con la mirada, ¿cómo se llamaba? Una mirada de amor, la mirada de amor, ¿cómo se llamaba? ¿La que hiciste? Los ojos llenos de amor. Los ojos llenos de amor. ¡Qué bonito! ¡El lindo! ¡Oh, Vando! Regina es un personaje increíble, es tu pareja. La amo, la amo para siempre. Tu pareja de toda la vida. De toda la vida. ¿Verdad? Ni pareja artística, porque ya no tuvieron hijos, pero tuvieron otro tipo de hijos. ¿Qué pasa? Jan Marco pudiera haber sido mi hijo, pero no lo fue. No lo fue. Vamos a ver a Regina, porque yo quería que estuviera acá, y la magia de la televisión, y mi productora me la trajo vía microondas. Así que, Regina, ¿cómo estás? Regina Alcóver. Mi amor, ¿cómo estás? Hoy con la visita de todos. ¿Qué es ese pacto que has hecho con el teatro que no me has contado? ¿Qué te has imaginado? Todavía falta hacer una obra los dos juntos otra vez. Y una conmigo, una conmigo. Yo además la atiento siempre, Regina. Siempre quiero que vuelva al teatro, porque es una actriz maravillosa. ¡Feliz día! Y ahora ha vuelto de alguna manera a la televisión, porque está haciendo una serie con Janela Neira, y luego va a hacer una serie con un protagónico absoluto. ¡Wow! O sea, la televisión la ha recuperado. Vamos a hablar del teatro, Osvaldo. ¡Feliz día del teatro, mi amor! Te quiero mucho. Yo también. Desde la radio, desde la radio me meto ahí a la televisión. Un ratito me parece fascinante recibir a todos los amigos de Panamericana y mandarte un abrazo gigante y darte las gracias. Te lo dije temprano aquí, al abrir los micrófonos de la radio, aquí en Radio Felicidad. Y sé que tú escuchas el programa siempre, entonces no sabía si era muy temprano para saludarte por el Día del Teatro, pero quería decirte gracias por los momentos maravillosos que hemos pasado juntos arriba de un escenario y por todo lo que he aprendido a tu lado. Gracias. ¡Qué linda, Regina! Un beso, amor. Te quiero, te quiero. Te quiero también. Aunque te he sido infiel, ahora estoy con el pelo oscuro, pero bueno. ¡Ah! ¿Qué te gusta? Estoy ensayando una obra donde Regina, a los 15 años, debutó en el teatro. Exactamente, con ocho mujeres. ¡Anda! Con Elvira Travesí, Linda Guzmán, Ofelia Aborosa. En realidad fui de suplente, como siempre, ¿no? Porque nunca me llamaban. ¡Chao, amor! Regina, te un beso grande, porque tiene que seguir su programa, qué bueno. Un beso, feliz día, Regina. Un beso enorme. Gracias a ti por lo linda que eres también. Gracias, Lorena, un beso, y gracias por estas cosas lindas que haces de regalo para Osvaldo y para mí. Les doy enorme. ¡Viva el teatro! Yo te quiero acá pronto, Regina. Gracias, un abrazo grande para todos. Oye, qué lindo. ¡Chao! De verdad que... Bueno, Regina es una mujer adorable, es una mujer de un carisma extraordinario, tiene una ternura, un encanto. Es espectacular. Es espectacular, y cuando hacíamos pareja, cuando éramos más jóvenes, la gente lo sintió, y por eso se volcó a vernos, por eso hemos tenido éxito. Pero, bueno, hay que evolucionar. Ahora somos dos señores mayores, Regina mucho menor que yo, por supuesto, pero podemos hacer algo juntos todavía y creo que el público le gustaría encontrarlo. por supuesto. Osvaldo, y además, bueno, tú siempre has sido así como eres, ¿no? Regio, bien plantador, churro, se arregla. ¿Cuántos ternos habrás tenido Osvaldo? Tú te vestías, pero espectacular. ¿Cuántos ternos? No, los regalo. ¿Verdad? Los regalo, sí, acá todos tienen ternos míos. ¿Verdad? Es decir, cada vez que... Pero siempre has tenido mucha... Tú siempre te has preocupado, además, bueno, por tener muy buenas obras, a la vanguardia, todo, pero tus actores siempre han estado impecablemente vestidos. es que me gusta mucho la estética. ¿No? Me gusta mucho, por ejemplo, esta mesa bien puesta, que mi casa esté bien arreglada, que yo esté bien perfumado y arreglado dentro de lo que soy. ¿Y eso es lo que comentas? Porque yo ya no puedo evitarse, tener la edad que tengo y ser lo que soy. No, déjame decirte que hueles riquísimo. No, ¿qué te has echado? No, huele, huele rico. Huele riquísimo. Me gusta apachurrarte, cartón. Aprovecha, aprovecha. Pero hay una cosa que tú no pierdes, esa cosa de conquistador que tienes, que jala el carisma. Bueno, yo creo que la seducción es natural. Es natural. Tú eres un hombre seductor. Los españoles dicen una frase que yo adoro, dicen, quien tuvo, retuvo. Entonces, yo creo que se puede ser un lindo niño, un lindo adolescente, un lindo hombre y un lindo viejo. No hay por qué mutar. No tengo por qué volverme, digamos, de gusano en gusano. Yo soy de gusano a mariposa. Ahora, escúchame una cosa. Todas tus mujeres, las que han actuado contigo, dicen que tú eres un amor en el teatro. Soy un amor. Marisol estaba conmigo ayer almorzando y me decía, Osvaldo nos cuida. Sí, ya está. Y yo sentía así como que fuera Vagani. ¿Cómo se llama? No, porque decía, todas sus mujeres. Pero yo no las uso sexualmente. No, no, yo sé, yo sé, nos cuida. Si no quedaría exacto, imagínese tirarse a ocho mujeres por día sería una cosa terrible, terrible. Pero una de tus mujeres también deja una cosa bonita para ti, así que vamos con este video. A ver. Hola, ¿cómo están? Hola Lorena, ¿cómo estás? Un beso para ti y un abrazo fortísimo, un abrazo cariñoso para ese amigo, ese compañero, ese maestro de toda la vida como es Osvaldo Catone. Sabes el cariño que tengo por ti, Osvaldo. Me dicen que recuerda una anécdota y tenemos tantas amigos, tantas anécdotas en las giras, en los viajes, pero siempre recuerdo una, aquella, en el último de los amantes ardientes, cuando te chancaste el dedo y sangrabas tremendamente y ahora me río, pero en ese momento era una situación tan, pero tan dramática y bueno, pero seguiste adelante y como lo has hecho siempre, siempre para adelante. Un abrazo y todo mi cariño para ti, Osvaldo querido. Gracias, Sonia. Te he dado, estás súper sano, estás listo para degustar. Sí, pero sí, pero... A veces cuando me levanto de la cama te advierto que tengo que recomponerme porque los huesos crujen, pero me levanto. Pero tú siempre, ¿cuál es tu secreto para estar vigente? Amar la vida. Amar la vida. Amar la vida. Yo no me quejo nunca de nada ni aún en los momentos malos. De pronto he hecho Ani, me he comprado un departamento con lo que he ganado, lo he tenido que vender al año siguiente para pagar una deuda, a la Sunat o a lo que fuere. Yo no soy un hombre rico, soy un hombre de trabajo. Yo aconsejo a todo el mundo eso, que no persigan la riqueza sino el trabajo. Que trabajen, porque trabajar hace bien, nos tiene ocupados, ocupa nuestra mente, ocupa nuestro físico. He tenido la suerte de vivir de mi profesión. Debe ser maravilloso, por ejemplo, ganarse la vida con lo que uno ama, como médico, como abogado, como ingeniero, como lo que fuere. Yo no podría haber sido empleado de banco, porque si me hubiera puesto a contar plata se me hubiera quedado pegada, yo hubiera sido ladrón. Sí, porque no me parece injusto contar tantos dólares en el banco y no quedarse con ninguno. Yo lo hubiera robado, yo confieso. Pero en el teatro no tuve necesidad, no tuve necesidad de eso, me gané la vida, me fue bien, sigo trabajando, estoy lúcido, eso es lo más importante. Estás espectacular, escribes, haces todas las cosas que te gustan. Estoy por publicar mi nueva novela que se llama Es un soplo la vida. Bueno, y sigo, adelante. Y sigues, pero hablamos hace rato un poco de que a veces la gente tiene miedo a que, ah, ya tengo, ¿tenemos llamada? Ah, después hablamos. Vamos a contestarle la llamada de Katy de Villa El Salvador, que es una televidente, seguro que quiere hablar contigo. Katy, especial para mi Regina, que tampoco le dejo de ver a Regina Alcover y siempre recuerdo una obra, ¿no? En la que estabas, tú, estabas en escena y estaban escapando, no recuerdo el nombre de la obra, que estaban, estaban hasta, los niños estaban escondiéndose. Ah, ya, no, me hablas de, este, Aleluya. Aleluya, no, no. Ani. La novicia rebelde. La novicia rebelde o Ani. Ani, Ani. Ani. Estaba en el escenario, ¿no? Y había un niño que agarró, se levantó y se subió a querer matar a los alemanes, y dice, ta, 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 con su dedito y el niñito ahí. Quería subirse al escenario, el niño. Ajá. Ah, y no lo maté, no. Vive todavía, vive todavía. Estaba tratando de matar a los alemanes, estaba tratando de salvar a los que se estaban entendiendo. Ay, mi amor, gracias por estar con nosotros y compartir este desayuno. Escúchame, no, de verdad, tú siempre, tú siempre has acogido a la gente, yo he visto, Osvaldo, tú eres muy generoso, gente que ha querido ir al teatro y no tiene recursos, tú los invitas, que pasen, o sea, eso es lindo. Si llega un espectador al teatro y no le alcanza para comprar una entrada, creo que es la obligación mía o de cualquier actor hacerlo entrar, para ganar un público más, para que esa persona vaya y cuente de la generosidad, no mía, sino de la gente de teatro, que queremos tener siempre gente en la platea para que nos aplauda, para que llore con nosotros, para que se ría con nosotros. Osvaldo, tú amas la vida. Así es. ¿Le tienes miedo a los años, a la muerte, a lo que...? Bueno, sí, mucho, mucho. No le tengo miedo a la muerte en sí. Pienso que de pronto muerto el perro se acabó la rabia. No tengo miedo de morirme. Lo que me apena muchísimo es dejar de vivir, dejar de estar acá con los compañeros, contigo, dejar de estar con mis perritos, dejar de estar con mi familia, dejar de estar en el teatro Marzano. Y el Marzano seguramente con Chalo y con Maki seguirá adelante sin mí. No sé. ¿Qué podemos pensar? Yo además no creo que haya otra vida, creo que con la muerte se acaba todo. Desgraciadamente no tengo esa fe, desgraciadamente. Me gustaría que la fe viniera, pero la fe tiene que venir de adentro para afuera, no puede venir de afuera para adentro. Así que a veces los gurús, los sacerdotes que se acercan a mí quieren inculcarme esa fe, pero eso es imposible. Eso lo tengo que sentir yo. Y si no lo siento yo, nadie me lo puede hacer sentir. Claro, nadie. Bueno, morirse no es lo mejor que nos puede pasar. Además, la muerte es grotesca, pero me imagino que a una cierta edad tendremos que irnos todos. A mí me gustaría irme cuando ya no pueda valerme por mí mismo, cuando note que mi mente no está ágil, que mi andar no está ágil, cuando me tengan que limpiar el poto, entonces cuando tenga que depender de alguien. Entonces me parecería realmente humillante para un hombre de tanta vitalidad, de tanta energía, terminar siendo ayudado por otros como un lisiado. Claro. Pero digamos que... En algún momento habrá que irse. Bueno, eso nos va a pasar a todos definitivamente. A todos. Pero sin embargo... En algún momento desgraciadamente a todos. Pero tú sí sabes vivir el día a día, sabes vivir la vida, disfrutarla, divertirte. Me gusta la vida, me gusta la vida aún en los malos momentos. Murió mi madre, perdí a mi único hermano el año pasado que fue un dolor terrible, pero la vida continúa. Yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir amando, porque además hasta soy pretencioso. Creo que a mi edad todavía puedo seducir. Yo no me doy cuenta que soy un viejo de mierda. Yo creo que todavía estoy fenómeno, que estoy bien y trato siempre de gustar. Sí, no. Gustar. Pero eso es lo lindo. Yo creo que eso es una cosa linda que tú enseñas a través de todos estos años, que la vida tiene un valor importante. Es el valor que uno le da, ¿no? No hay que perder el tiempo con rencones, con odios, con malos pensamientos, Ni dándole cuerda a las enfermedades ni nada. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. ¿Cómo te motivas el día a día? O sea, tú, o ya está en ti diciendo, me levanto y hago algo nuevo. Un sacrificio enorme por ti porque te adoro, te quiero mucho, yo soy amiga de años y me levanté temprano. Pero generalmente yo me levanto a las 10 y media, 11, porque me acuesto muy tarde. Trabajo en mi estudio hasta las 3 de la mañana. Me levanto a las 10, a las 11, hago un poco de gimnasia, muy poquito. ¿Mimnasia? Este, un poquito, ¿no? Y almuerzo muy temprano. Duermo media hora de cierta. ¿A qué almuerzo? ¿A las 12? 12, 12 y media. Ah, ya. Me voy al teatro temprano y hago cosas al teatro. Traduzco una obra, pienso qué hago, qué leo, qué, ¿no? Qué hago después porque tener un teatro es una dependencia muy fuerte. Hay que estar pensando, debutando hoy en qué hacemos mañana. Claro, pero eso es una ilusión, ¿no? Y aquí hago este, el otro. Pero eso también da mucha ilusión. Yo creo que eso es lo importante. Tú lo acabas de decir. Tener ilusión por las cosas, tener ilusión por la vida. Yo soy como un chico, a mi edad, no es que sea un irresponsable, pero todo me gusta. Tú me regalas esta azucarera y digo, qué lindo. O sea, este desayuno contigo me lo gozo. Me gozo cada momento del día. Qué bueno, Osvaldo. Gracias. Yo creo que eso es lo que has transmitido todos estos años. El gozo de la vida. Ojalá sirva también para que la gente de la tercera edad no se sienta vencida. Que sienta que todavía hay cosas que hacer. Yo, por ejemplo, hace poco fui a Europa y en un parque había montones de viejos de mi generación y a lo mejor menores haciendo gimnasia, saltando, cantando. Hay que tratar. La vida tiene cosas crueles. La economía, es verdad, no nos alcanza. No nos alcanza para llegar a fin de mes. Tenemos problemas económicos, pero hay que enfrentarla también con una cierta alegría. ¿Y sabes lo que no soporto? La cara de culo. Cuando la gente tiene esa cara de culo que tú dices buen día y te dices buenas. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, eso no. No se acepta. Hay que sonreír, hay que transmitir alegría, positivismo, sin rencores, sin odio. Además, la vida no acaba a los 50, 60, 70, 80. La vida acaba cuando ya no estás. La vida acaba cuando ya no estás. Tienes que disfrutar hasta el último instante de tu vida y tienes que aportar. Hoy día, por ejemplo, yo me siento regia. Estoy con Osvaldo, huele delicioso. Me conversa cosas lindas, me hace crecer, ya que no crecí por naturaleza. No, estás, estás. Físicamente, de verdad, es aprender. Bueno, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Osvaldo. Va a debutar en teatro. Me está decidiendo. Venga a ver el próximo año a la misma hora en el Teatro Marzano. Termina el domingo próximo. Ha sido un exitazo y también los espero en 8 mujeres, en Chicago y en todo lo que haga en el Teatro Marzano que es, no digo lo mejor que se hace en el teatro, sino lo mejor que yo se hace. Y como te gusta ir al Vivaldi, tengo acá un par de cenas gourmet o almuerzos para que vayas a comer con tu nieto, con el teatro, con tus amigos, con quien quieras. Cuando usted trata de comer, comer, qué rico es. Osvaldo, un beso para él. Te quiero muchísimo, Osvaldo. Gracias por estar aquí. Él nos representa hoy día con este gran momento del teatro y que está creciendo cada vez en el Perú. Así que nos vamos a una pausa con humor y volvemos con... ¿Con quién? Con MC Francia, Frecia Linda y mucho más aquí. No te muevas. Es tuyo. ¿Usted sabe qué le dice un foco a otro foco? ¿Qué le dice? Tanto tiempo dando a luz y no tenemos ningún foquito. ¿Por qué no se le prende el foco y la botan?